Muy bien, qué lindo definitivamente, sobre todo porque tiene relación con lo que justamente ayer hablaba el Papa, de la importancia de la familia y que de recuerdo ese monumento a la Sagrada Familia. Todos quisiéramos tener una familia sagrada y poco a poco hay que irla haciendo al andar a pesar de los obstáculos y de los defectos que tenemos todos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de nuestra salud porque sin duda hoy en la ciudad de Quito y ayer en la ciudad de Guayaquil el clima ha sido inclemente, el sol no ha tenido compasión absolutamente de nadie, ayer inclusive en la noche granizó en la ciudad de Quito y ya las personas estaban en el Parque Bicentenario por eso hoy está con nosotros el doctor John Cuenca para hablar acerca de este tema, de cuáles son las consecuencias de personas que han padecido todos estos cambios climáticos. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, bueno, hay dos consecuencias. Primero, el momento de recibir la inclemencia del tiempo. El sol fue canalicular, se refiere en 32 grados, centígrados, pero estando ahí fue mucho más. Claro. Le afecta más a las personas mayores. Ok. La deshidratación es el principal problema, pero si a esas personas mayores son hipertensos, son diabéticos, usan diuréticos, etcétera, tienen más tendencia a deshidratarse y a producir baja depresión arterial y otros cambios secundarios como insuficiencia renal o aquellas personas que no usaron protectores solares, la quemadura de primer grado y el día de ayer se ingresaron a la clínica que hay dos pacientes, uno con gastroenteritis y otro con deshidratación e insuficiencia renal, persona joven, que caminó alrededor de 10 kilómetros, no se hidrató en forma adecuada porque durante el evento se estaba regalando agua, se estaba rociando agua, a pesar de eso no hubo una buena hidratación, no comió y regresó a su casa y se desmayó. Doctor Yunguenca, el Papa Francisco tiene 78 años y sin duda pues, él ha tenido una afección pulmonar, tiene un pulmón y medio luego de una operación realizada. ¿Cuánto puede afectar al Papa Francisco este cambio brusco de clima, del intenso calor y intenso sol de Guayaquil al frío y al granizo de la ciudad capital? A ver, los cambios bruscos de temperatura afectan a las personas, ¿sí? Él tiene un, creo que es un cuarto de pulmón, una lobectomía de un lado, por una afección hace años. Está con cuidados médicos permanentes, por eso yo creo que es una de las razones que él dice, recen siempre por mí. Él tiene que estar recibiendo medicación muy probablemente para prevenir estos cambios. Aparte de eso, una de las cosas principales que afectan son los procesos virales, tiene que estar vacunado para la gripa, para la neumonía, todo eso. Todo eso ayuda a prevenir estas cosas, pero no deja de ser una persona mayor, tiene sus 78 años de edad, no deja de afectar estos cambios. Claro. Ahora doctor, hablando un poco de la deshidratación, siempre que haya deshidratación, ¿hay algún síntoma o puede ser que esté deshidratado y lo puedo confundir con otra cosa o a lo mejor no le estoy parando bola y a los dos días es que vengo a sentirme mal? No, la deshidratación es inmediata, la sed, el aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, las palpitaciones, orina menos, son signos... Calambres. Calambres mucho más después, pero son signos inmediatos que la persona la va sintiendo. Las personas mayores como que no tienen una buena noción de poderlas entender o no transmiten bien a la persona que la acompaña y por eso se deshidratan más. Claro, y doctor, disculpe si la pregunta, bueno dicen que no hay preguntas tontas, pero le voy a hacer una pregunta, ¿qué pasa con esto que no era realmente un asfalto, que era casquillo y que el sol pegaba en el suelo y luego reflejaba en el rostro? También podemos hablar de quemaduras muy fuertes más allá de que solo el sol, sino que había el efecto rebote, ¿no? Mire, lo más intenso es que los rayos solares caen directamente sobre la persona. Aquellos que usaban protector solar no han tenido problemas, ¿no? Bueno, lo mayor problema que hubo ayer, porque hubo mucho trabajo de las carpas del Ministerio de Salud Público, fue la deshidratación. Claro, porque me decía la gente, disculpe para que te interrumpa, Shirley, que tomaban por sorditos, porque como solamente habían 15 baños, tampoco querían abusar del baño. Entonces, era una cosa que hago. Era difícil hacia los baños, ¿no? Exactamente, voy al baño, pierdo el puesto o tomo por gotitas de agua. Usted sabía que tenía que tomar tres orbitos y esperar un buen tiempo para volver a tomar. O sea, la gente como que sí estuvo meditando realmente si tomara agua o no y eso estuvo incorrecto, ¿no? Sí, o sea, no nos olvidemos que la pérdida de calor, de deshidratación es por los poros y por lo que orina o no orina. Entonces, había que hacer las dos formas de hidratarse, por decirlo así. Sobre el cuerpo, porque mucho de lo que tenemos ahí nos tiramos agua encima y beberlo. Son las dos formas que hay que hacer. John Cuenca, hay una forma de diagnosticar la deshidratación que es tocándose la piel. Recordemos que la deshidratación puede comprometer incluso nuestra vida. ¿Nos puede dar esos tips para poder conocer cómo poder identificar si estamos deshidratados? Lo más facilito es la lengua seca. Lengua seca, lo que usted dice, piel, piel seca. O sea, piel y mucosas, resequedad. ¿El sentir sed? ¿Ya es un signo? Sí, 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 es un signo. Lo otro, las palpitaciones. Lo que siente, me palpita o tengo acelerado el corazón. O sea, está aumentada la frecuencia cardíaca por deshidratación, que es una respuesta del organismo a la deshidratación. Y eso que uno se pone el dedo aquí, que si le sale blanco, eso de ahí también es... Eso ya es signo de que está bajando la presión arterial. O que está obnubilado o habla incoherencias. Eso ya son signos de deshidratación. Pueden comprometer la vida la deshidratación. Claro. Es una importante información que nos da el doctor John Cuenca. Doctor, sé que se está realizando un congreso internacional aquí en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Sí, el grupo hospitalario que estamos realizando el 12º Congreso Internacional de Medicinas y Especialidades. Y este año le estamos dando muchísima importancia al adulto mayor, la tercera edad. Todo el congreso. ¿Qué temas hablamos? Son cuatro días del congreso dedicados al adulto mayor. Temas cardiológicos, temas de infecciosos, temas de insuficiencia renal, todos esos problemas. Temas de ginecología, de cirugía. Todo está dedicado al adulto mayor. Y aparte de ello, estamos haciendo talleres de la comunidad en las cuales tenemos el día miércoles a las 5 y media de la tarde el rejuvenecimiento por dentro y por fuera de una mujer. Y el día viernes, todo lo que es atención primaria para el adulto mayor en la mañana. Esos son talleres para la comunidad gratis. En este último taller vamos a hablar, por ejemplo, 70 años estoy cocinando. Eso ya sirve, esos movimientos de cocina sirven como una gimnasioterapia para la tercera edad. ¡Ah, qué bueno! Que, ¿cómo, qué cosas tengo que hacer para mejorar la memoria? Bueno, todo ese tipo de actividades que en el día de hoy tiene que serlo. Claro, y que mucho más el mundo le dice al adulto mayor, no lo hagas y sin embargo le estás haciendo un daño, vale la pena que de esa manera también se sienten un daño para la sociedad. Gracias, doctor. Entonces, la invitación está hecha completamente gratis. Pausa y ya venimos.